Subimos las escaleras, yendo hacia el sur poniente, que cuando subes, abro una ventana. Fíjate, está, está, primero que nada, el reglamento de construcción me generó ahí algunas dudas, ¿verdad? Igual, y déjame abrirlo por acá, porque te habla de que traemos una restricción de un metro sesenta en las cocheras, área de cochera, pero traemos otra restricción en el resto de la casa. Déjame voy para acá. Entonces, y me puse a ver algunas de las imágenes de las casas del fraccionamiento, y es cierto, tienen una, o sea, la cochera está muy pegada a la banqueta, a la calle, y el resto de la casa está más atrás. ¿Verdad? Sí. Entonces, así lo interpreté, y la restricción lateral te dan a escoger, ¿verdad? Sí. Acá dice, déjame ver, suelo, edificación, responsable del diseño. También te hablaban de teja, que yo ahí no estoy seguro. O sea, ¿sí son muy estrictos en el tema de la teja? Eso es dependiendo del tipo de construcción. Y tienen una parte que dice, pues, que si hay otras cuestiones, pues, que ellos van a tener la última palabra y ocupan revisión del proyecto. Pero yo lo que interpreté fue que si se utiliza el estilo ese de, como de dos aguas o de caída, que se trate de utilizar ese tipo de diseño. Pero si se va a hacer una construcción más contemporánea, pues, que no hay, o sea, no tiene esa restricción, pero sí ellos tienen que dar la última aceptación del proyecto. Y por lo que he visto en esas construcciones, es como de dos partes, o de teja o contemporánea. Entonces, sí la podemos hacer, sí la podemos hacer sin la teja. Ah, perfectísimo. Ese era uno de los temas. Bueno, ya después veremos esto. Las aguas pluriales solo podrán drenarse a las calles, entubarlas en caso de ser posible. Ah, bueno, sobre esto. El propietario deberá despertar una franja de no construcción techada de un metro veinte en una de las colindancias, ¿verdad? Entonces, esas son las laterales. Uno veinte lateral. Y, excepto en las colindancias frente a calles, en cuyo caso la franja de no construcción techada será de uno cincuenta en área de cocheras. Este es uno cincuenta en área de cocheras y el resto se dejará una franja de tres metros, ¿verdad? Entonces, así, así, así lo entendí. Estamos dejando un metro cincuenta en cocheras y ya donde termina la cochera crece a tres metros. Y incluso un poco más. Y la servidumbre posterior, mínimo de cinco metros, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en esta opción que te quiero mostrar, estoy quitando la recámara de la planta baja para darle más espacio a todo lo demás, para darle un poco más de área. Consideré el tema, primero que nada, del sol, ¿verdad? Porque la orientación solar es más o menos así. El norte está para acá. Entonces, eso nos dice que el sol más peligroso de la casa viene en este sentido, ¿no? Que es el poniente. Entonces, pues eso me hizo también tomar varias decisiones. La primera, considerando que tú querías mucho jardín, ¿verdad? Que querías más jardín de lo normal, pues traté de hacer la casa lo más para adelante posible, pero también tenía que considerar el sol. Entonces, también apunté aquí la idea que me decías de tener el comedor en la terraza. Entonces, pues yo entendí que querías una terraza. Entonces, esa terraza la mezclo con la idea del poniente. Entonces, como que la primera decisión del proyecto que yo tomo es hacerme para atrás con una terraza, ¿no? Entonces, te estoy dando, les estoy dando una terraza, fíjate, aquí entre ejes son 2.69, en espacio interior nos queda aproximadamente de 2.60, una terraza de 2.60 por 8.20, 2.60 por 8.20 que está bastante bien. Entonces, ya te permite sacar un comedor de seis plazas, te permite estar ahí ya en forma, ese espacio. Si necesitáramos todavía más, pues podríamos crecer un poco más el piso. Y, ¿qué digo? Yo creo que está bien porque tú sientes que tienes el jardín de 4.82, pero al final tu vista desde la sala comedor-cocina es de más de, bueno, aproximadamente como 7 metros, como 8 metros, ¿no? Más o menos. Entonces, pues me parece que hace que se sienta mucho más amplio ese jardín, ¿no? No sientes que estás ahí enfrente. Y ese 2.60 ya nos controla mucho del rayo del sol del poniente. Entonces, va a ser, toda esta zona va a ser más libre. Perdón, más, sí, 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 más fresca, ¿no? Estoy entrando por la derecha, estoy mandando las cocheras hacia la izquierda, porque también estoy pensando en lo que me decías, que te gusta trabajar los coches. Entonces, quería darte la opción de tener luz en la cochera, aunque esté cerrada el portón, ¿verdad? Entonces, también eso se me hizo valioso, porque tú puedes trabajar en la cochera. Digo, aquí estoy abriéndome hacia la restricción lateral, ¿no? O sea, entonces, esta abertura puede ser lo abierta que queramos, ¿no? Puede ser de lado a lado, podemos diseñarle ahí una reja, ¿no? O sea, si tú quisieras, esto puede ser así, ¿no? Entonces, al final, tú puedes trabajar sin que los vecinos te vean, ¿no? Y puedes tener toda la luz del mundo, puedes salir por aquí, aquí podemos dejar una manguera o algo. Entonces, te da la posibilidad de trabajar con luz natural, ¿no? Que es lo que me interesaba, porque como es luz del, bueno, es surponiente, bueno, sureste, pues va a haber mucha luz en esta zona. Surponiente, perdón, es surponiente, entonces va a tener luz desde la una de la tarde o desde, sí, más o menos, como a la una hasta las cinco o seis de la tarde. Entonces, pues creo yo que, yo quería esa relación, ¿no? Yo quería luz natural en la cochera sin que tuvieras que abrir el portón. Entonces, el acceso, bueno, también vimos la idea de los patios, ¿no? Entonces, quería por ahí introducir mucha ventilación cruzada a través de los patios. Entonces, el acceso, que yo muchas veces lo dejo pegado a un costado, lo estoy dejando ahora al centro, pero en una mezcla, porque si te fijas, el ingreso está por el costado. Estoy haciendo una especie de saguán. Un saguán como estos de la casa, bueno, pues todos los saguanes que tú conoces, casa Clavijero de Barragán, solamente como un tema para visualizarlo, pero pues es un bar, es como traemos toda la idea de la arquitectura de Andalucía y estas cosas, entonces estoy buscando esto, ¿no? Estoy buscando una sustracción en el macizo de la casa, o sea, como si la casa fuera una pieza, un bloque, y le quitaste un pedazo, no más que sin los arcos, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que se sienta tu acceso como un saguán, ¿no? Un saguán muy mediterráneo. Entonces, es un área abierta hacia el exterior, hacia la calle, pero está cubierta, está techada, porque la planta alta vuela arriba. Entonces, si te fijas acá, el volumen de la planta alta, de las recámaras, está volando encima de ese saguán, entonces queda completamente techado, ¿no? Y eso, pues se me hace, se me hace que está bueno, ¿no? O sea, ya para la imagen de la fachada, eso va a ser muy bonito. No tengo todavía preparado el modelo 3D, pero bueno, vamos bien. Y lo adorno también con esto que está mal aquí, no es una bodega, es una banca. Entonces, imagínate todavía más la esencia, ¿no? O sea, la esencia de ese pórtico con una banquita como tallada, ¿no? Como tallada en el muro, porque va a estar empotrada, ¿no? O sea, a diferencia de este. O sea, aquí tienes la banquita ahí, ¿no? Como por fuera, pero nosotros la tendríamos hacia adentro, ¿no? O sea, como un nicho en el muro donde tú te sientas. Entonces, todavía un poco más puro. Entonces, siento yo que el recibidor está buenísimo, pues. O sea, hay que verlo en tercera dimensión, pero está bueno. Y además le agrego otro detalle que está interesante, porque atrás del ingreso se oculta un patio, ¿no? Un patio que no ves, pero sí ves, porque el baño no toca el muro. O sea, el baño está despegado 60 centímetros, 60 centímetros del muro. O sea, esto de acá. O sea, este baño no está tocando el muro, el muro perimetral, ¿no? Entonces, esos 60 centímetros vamos a tenerlos llenos de plantas. Entonces, tú parado en el ingreso, ¿no? Llegando por aquí, pues puedes ver un poquito, ¿no? De ese patio, pero no, no lo ves, ¿no? Entonces, es como un detalle ahí interesante, porque este patio queda orientado también hacia, recibe luz del este, del sureste. Entonces, ese patio nos mete luz de la mañana a la casa y ventilación. Entonces, aquí va a haber una luz muy bonita en la mañana, que la vas a ver desde acá. Entonces, aquí va a ser un efecto interesante que no haya tocado, ¿no? Que este jardín pueda entrar, ¿no? Hacia acá. Este, pero lo vamos a ver. Abres la puerta, abres la puerta. Bueno, fíjate, tiene dos metros cubierto este saguán. Entonces, es un saguán, pues, grandecito, ¿no? O sea, sí, sí te permite ahí sentirlo, ¿no? Casi, casi como, como en las casas de, pues, del norte mucho, ¿no? Que sacaban las sillas y se vienen a ver el, ¿no? A ver pasar la gente. Esos dos metros te permiten eso, ¿no? O sea, te permite tener ahí unas mecedoras, ¿yo qué sé? Este, abres la puerta, una puerta con pivote. Y tenemos esto que nos gusta mucho a nosotros, que las casas se vean de lado a lado cuando abres la puerta. Que se sienta como una sustracción, ¿no? Entonces, tú abres la puerta y vas a ver hasta el jardín, ¿no? O sea, todo el jardín que tengas acá, si plantamos un árbol para protegernos del poniente, qué sé yo, lo vas a ver cuando abras la puerta, ¿no? Tenemos un distribuidor, o sea, ese pasillo está amable. Tiene un metro, un metro sesenta de ancho. Por lo tanto, no lo sientes pasilludo, o sea, lo sientes como un distribuidor a gusto, ¿no? Como de tu lado derecho tienes el medio baño de la casa. El medio baño tiene ventilación cruzada hacia ese jardín lateral que le hicimos, pero también hacia el patio, ¿no? Entonces, estoy buscando que la mayor, voy a tratar de que todos los espacios tengan ventilación cruzada, quizá a través de, en las recámaras de la planta alta, a través de sifones, sifones en la loza como para que escape, ¿no? Por allá arriba. O sea, que acá en Veracruz, fíjate, todo está, bueno, estamos en proceso de la obra, pero el cliente, o sea, encantado. Lo que me dice que tiene, me dice que le encanta porque no va a prender la luz hasta las ocho de la noche. Este, entonces, me dice que tiene mucha luz, pero parece una cueva desde afuera. Entonces, pero lo que no le gustó tanto es que a la recámara principal no le dejamos circulación cruzada. Entonces, en lugares donde hace calor, o sea, ya estoy aprendiendo que sí o sí o sí o sí tienes que dejar la ventilación cruzada. Entonces, pues bueno. Y más en el área, por ejemplo, en el área donde estamos nosotros, pues en todas las áreas de la playa entra mucho el aire porque no hay nada que lo pare. Y es una fuente energía buenísima. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y es que la humedad también, pues o sea, la humedad se siente más, el calor se siente, hace que se sienta más el calor. Entonces, necesita sacar la humedad. Este, es el tema. Pero bueno, hay que ir aprendiendo de las cosas buenas y de las cosas malas. Este, pero bueno. Entonces, aprovecho y hago una planta libre. Estoy haciendo una planta lo más libre que pueda, pero controlando un poquito la incidencia del sol. Y aquí la cocina, pues lo que decíamos que es de los espacios más importantes de la casa, también por eso le di una vista hacia este patio. Este patio se me hace muy interesante porque no lo ves cuando entras a la casa. O sea, cuando estás afuera como que lo intuyes, pero no lo viste, ¿no? Subimos las escaleras, viendo hacia el sur poniente, que cuando subes, abro una ventana. Entonces, esta ventana habría que cuidarla un poco, a ver si sí, porque por ahí, pues bueno, nos va a entrar una buena ventilación, ¿no? Que yo estoy buscando ventilaciones cruzadas, pero quizá haya que protegerla con un doble vidrio o algo para el poniente, ¿no? Pero yo sí creo que es bueno porque como tema de remate visual, pues también está bien porque vas subiendo las escaleras y vas viendo el cielo, ¿no? Entonces, eso me parece bueno. Y luego aquí arriba tenemos el tema de las vistas, ¿no? Tú me decías que no querías darle solamente la buena vista a la recámara principal, sino se lo querías dar a los espacios públicos. Entonces, generé un estar de TV, generé un family room cómodo que ve, ¿verdad? Entonces, tú cuando subes las escaleras aquí, llegas por acá, lo primero que tienes de vista, pues es el cielo cuando te asomas, pero luego tienes este espacio que se abre hacia el mar, ¿no? Entonces, pues creo yo que es como el equilibrio porque también la recámara principal también está atrás. Entonces, tanto tú como la familia, cuando estén ahí viendo, o sea, descansando ahí arriba, pues van a tener la vista. Entonces, creo que, pues eso me gustó, ¿no? Porque sí quería que tú tuvieras también vista. Entonces, es un estar de TV bastante cómodo, 4.72 por 4.24. Y le estoy dejando unos balcones. Dejo unos balcones terrazas de un metro, bueno, no son muy grandes, de 1.20, que nos protegen un poquito del sol, ¿verdad? Que nos va a quedar por allá. Hay que trabajarlos. Pero sí son importantes porque si lo dejo yo hasta allá, pues me va a pegar con todo el poniente. Entonces, sí, así como en la planta baja me retranqueé con la terraza, aquí me tengo que retranquear con un balcón. Pero creo yo que esta área, pues, o sea, es el área donde más estarían, me parece, ¿no? Sí. Tienes la vista y, o sea, ahí va a ser el lugar, ¿no? Y articulamos de esta manera. O sea, se hace este distribuidor. Cuando caminas en el otro sentido, tienes un closet de blancos de remate, que ya después veremos el tamaño, si es suficiente o no. Y aquí, este distribuidor me gustó porque te articula. Bueno, también cuando subes las escaleras, la primera puerta que tienes es la de esta recámara. Tenemos una recámara hacia atrás y dos recámaras hacia adelante, que traté de darles como las mismas dimensiones, los mismos baños, los mismos closets, que para mí es importante. Entonces, esta, tenemos, subes las escaleras y tienes esta recámara, que quedaron de muy buen tamaño, me parece, cinco metros por cuatro metros, con ventana hacia el sur poniente. Entonces, esta también hay que analizar qué tanto le pega el sol con el vecino. Hay que ver cómo la vamos a proteger. Pero definitivamente estas dos necesitan doble vidrio y quizá una película de protección solar para controlar ahí. Esta no tiene ventilación cruzada, entonces aquí tendríamos que hacer algo en la loza para hacer el sifón, para que el aire entre por aquí y salga por el techo. Tiene su closet integrado por acá, cuatro metros de closet que está bueno. La cama nos queda en este sentido. O sea, tienes 4.33 para cabecera, que está genial. Y adelante, pues, se puede poner un escritorio, ¿no? Sin problema, por los cuatro metros que tiene ahí. Y su baño, su baño privado. El baño lo ventilo hacia arriba, para que la fachada, yo lo que estoy buscando es que la fachada no más tenga una ventana. Pero podemos analizarlo. Porque también podría, bueno, todavía podemos ver cosas, ¿no? Quizá puedo cambiar los baños de aquí y las puedo mandar para atrás, no sé. Y aquí generar un balcón que ve hacia la calle. Podemos verlo. Del otro lado, caminas y te vas a este otro distribuidor que te lleva a la recámara principal, las puertas del closet de blancos. Y esto para mí es, digo, yo lo quise poner aquí, el cuarto lavado, porque creo que es muy práctico. O sea, si esta fuese mi casa, yo quisiera que quedara así, porque... O sea, si yo te mando el cuarto lavado al tercer nivel, pues va a ser subir otra escalera que solamente para ir al cuarto lavado, pues se me hace no tan práctico, ¿no? Si tuviéramos otro espacio ahí arriba, como un family o algo, pues sí, podría ser. Pero como aquí tenemos la restricción de altura de 7 metros, pues prácticamente no se puede, ¿no? Entonces tengo que dejarlo en este nivel que en cuestión de función creo que es lo más cómodo. Porque está en el nivel de las recámaras, entonces aquí es donde sale la ropa sucia, entonces pues todos se van a lavar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!